Aquí poni la patita y ahora Ya, poni la patita arriba Eso, ya, sí Sí, para arriba, no, mira, ahí La patita para arriba ¿Puedí? Sí, mira Para arriba, para arriba ¿Podí o no? Poni la patita para allá, para allá, para allá Aquí, mira, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí ¿Puedo? Para arriba, ya, para arriba Ya, para arriba Ya, mira, para arriba, para arriba Tú no tienes que estar para arriba Para arriba, esa manito arriba Ahí ¿Ya? Ahí, ahí ¿Ya? Ahí nomás Ahí Ahí nomás Ahí nomás Agarra la cuerda ¿Ya? Ahí nomás Eso Mira ¿Viste? Cuidado Ahí nomás Mira Ahí nomás ¿Viste que pusiste? Escucha Vamos a tener que buscar el video Porque no te grabe eso ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.